era un uno, iba a llegar a un, no iba a pasar, y estamos a menos ocho. Sí, tenemos al doctor Bonilla en la línea. Vamos a ver, buenos días, doctor. Buen día, ¿cómo está este grupo de personalidades distinguidas de nuestra región? Muchísimas gracias, doctor. Vamos inmediatamente a hacerle una preguntita. ¿Qué informaciones no puede usted dar a nivel de San Francisco de Macorís, o la provincia, sobre el COVID? ¿Qué se está haciendo aquí? ¿Cómo están los casos? Bien, tanto como he dicho cada vez que llamo, que hablamos, esto es una oleada, que un tiempo sube, un tiempo baja, un tiempo sube, un tiempo baja, y actualmente esta semana hemos visto que se están iniciando a elevar los números de casos, pues porque teníamos aproximadamente doce, trece días que iba en picada. Pero esta semana ya hemos notado que hay algunos pacientes nuevamente en estado muy delicado, tanto en Guiza como en varios centros privados. Y a nivel de los que son los resultados de laboratorio, hemos visto cómo se han estado diagnosticando sintomáticos y asintomáticos en un poquito número elevado de casos. Doctor, hasta ahora aquí en la provincia de Duarte vemos que tenemos dos mil seiscientos cincuenta y cinco acumulados, ¿verdad? Reportados. Y un total de ciento once fallecidos en total. Reportados. Reportados, correcto. A propósito de eso, doctor, ¿qué tiempo dura una clínica privada o un centro clínico público, como por ejemplo un hospital, lo que sea, para reportar un fallecido? ¿Eso se toma cuántos días? ¿Meses? No, porque eso sería una estadística. Y si es hablando del paciente COVID, si está positivo antes del fallecimiento, pues se reporta inmediatamente en la enfermedad, no solamente en la muerte. Ahora, si es una persona que fallece y no tiene el diagnóstico claro, bueno, pues hay que esperar que los expertos en patología forense hagan el estudio y la determinación para eso, que se puede tomar un día, dos días, tres días, dependiendo del forense. Correcto. ¿Tres días aproximadamente pudiera ser? Pudiera ser. Supongamos que una semana. Sí. Depende del forense y cómo usted lo trabaja, ¿entiendes? Porque a veces lo minimizan. Doctor. Buenas. Francis Rodríguez de este lado. Una cosa. Bien. Yo quiero que alguien me explique que al enfrentar situaciones de epidemia como esta, salud pública ha demostrado ciertos conocimientos que ha ido aprendiendo del transcurso del proceso. Pero se llega a tener control comunitario o demográfico, no sé cómo ustedes le ponen, si se puede segregar una zona y decir, bueno, esta zona está libre de COVID y esta zona es que tenemos la incidencia. ¿Se quiere llegar ahí o a dónde que se quiere llegar? Ese es un punto importante en el cual hemos tratado de hacer énfasis como colegio médico en que se sectorice, desde siempre lo hemos dicho, que se sectorice en el país las áreas, poniéndolas, como los demáforos, rojo, verde, amarillo, o uno, dos, tres, zona delicada, zona fuerte, etcétera, etcétera, donde los casos puedan ir subiendo o donde hayan bajado, donde hayan desaparecido, para que esas zonas sean el ejemplo o el punto que se deba seguir para seguir luchando contra este mal. Porque si no identificamos, tal como tú dices, la zona geográfica, el punto va a estar muy difícil, a pesar de todas las medidas que se tomen. Bien, gracias. Doctor, muchísimas gracias por las informaciones que nos ha suministrado. ¿Qué se hace entonces con los que están contagiados? ¿Se dejan en la calle normal, doctor? No, por la gente, eso se tiene que concluir, su salud. De eso no se ha vuelto a hablar, ¿qué usted no dice, doctor? Porque en principio, lo llevaban a Guayo y lo aislaban. Con la gente que queda positivo, con la prueba PCR, ¿qué hacen? ¿Lo dejan en su casa? ¿Siguen en la gallera, en el drink, en el colmadón? Sí, el doctor se nos fue, por eso es muy interesante. No, él está ahí, él está ahí. Liberan la llamada, muchachos. No sé si me escuchó el doctor. Porque imagínense ustedes... Él está ahí. Sí. Que están en lo que es el seguimiento domiciliario... Se está cortando, doctor, qué pena, vamos a ver. Porque sería interesante que nos responda esa pregunta, ¿sabes? ¿Qué pasa, doctor, con los que dan positivo a coronavirus? ¿Quién les da el seguimiento? ¿Dónde se guardan? ¿Qué hacen ellos? Sí, claro, porque si yo, por ejemplo, yo me hago la prueba hoy y doy positivo, y sigo en mi casa... O no digo nada. Sin ningún tipo de supervisión, o me quedo callado y... Voy a contagiar a la familia completa. Doctor. Wow, usted nos... Tengo que contestar. Ok, bien. El seguimiento domiciliario no se está llevando como se llevaba al inicio. Y eso es un déficit. El Ministerio de Salud Pública debe arreciar sobre esa metodología. Porque cuando se identifica a un positivo, hay que ver la vulnerabilidad de las demás personas que viven con él. Y ese es un punto sumamente importante, el cual se está perdiendo. Al igual que el cambio de las horas, el disminuir la fuerza con las medidas, eso también va en detrimento para poder contagiar... Doctor, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Bonilla, el doctor Marcos Bonilla, director provincial de salud acá en San Francisco de Macorís y la provincia. Gracias por las informaciones. Vamos nosotros entonces, seguimos con la pregunta del día. Vamos a leerla para que usted nos dé la respuesta. ¿Qué piensa al respecto? Y nos escriba. Es la siguiente, la pregunta.